Boceto de un Vidalero Ser Vidalero es una manera de mirar las cosas, una forma de vivir. Los ojos de los Vidaleros tienen un asombro manso. Los vidaleros miran gozando para adentro el reflejo del paso de vicuñas, guanacos y corzuelas. Además de cantar, cultivan nueces, uvas y aceitunas. Todo en pequeña cantidad porque casi no llueve en el país de la Vidal. Los Vidaleros tienen la mirada mansa. No se sabe si por la pobreza o por la memoria de exterminios y saqueos. Usan todavía palabras de una lengua que se muere de a poco en sus últimos sonidos. Sonidos llaman ulpilla a las palomas, tumiñico al colibrí, suri al avestruz. Son sonidos, sobrevivencias, petroglifos. Para un Vidalero lo más difícil es llegar vivo a los cinco años. Período que más bien pertenece a los insectos, la sequía, la falta de leche. Pasado todo eso, pasado todo eso, los ojos se le amansan definitivamente y ya está en condiciones de cantar su primer Vidal. Daniel Moyano